Visita número 221 de la sexta gira Yo Soñé lo hicimos realidad. Estamos en el municipio de Funza, más exactamente sobre la carrera novena del sector de Casablanca hacia el barrio del pensamiento. Hicimos un mejoramiento, una adecuación, una construcción del espacio público que antes era un sector deprimido. Era la cara que no permitía dignificar el gran emprendimiento y el gran esfuerzo que se hacía por parte de las administraciones municipales en el casco urbano. Porque la impresión que se llevaba la gente cuando transitaba por la carrera novena para llegar a la mesa, a Napoima, a algunos municipios de Sabana de Occidente o también hacia Sabana Centro era descuido absoluto. Era un espacio público sin condiciones de infraestructura. Eran tractomulas sobre la vía, eran camiones sobre la vía. En épocas de lluvia el barrizal era absolutamente completo y en épocas de largo verano pues el polvo era inclemente. Aquí había ocupación del espacio público durante todo el tiempo. Y la verdad nos pusimos a la tarea con la concesión de BISAP, con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, con la Secretaría de Movilidad y con el municipio a recuperar este espacio público. A construir 33.700 metros cuadrados de andenes, 2.500 metros lineales de ciclorruta, 14 paraderos de buses y 2.980 metros lineales de subterranización de las redes. Cajas de inspección y canalización que ya está por debajo de esta infraestructura. Faltan y restan las maniobras de bajar los cableados o colocar el nuevo cableado y hacer las conexiones domiciliarias. Algo que corresponderá al próximo gobierno, pero que sin duda el avance significativo permite darle dignidad al ingreso y a la salida de este municipio. Ya lo habíamos hecho en el pasado con la entrada de Tres Esquinas, que tenía un vallado sin las menores condiciones. Lo canalizamos, recuerden, en la administración nuestra, municipal. Y también permitimos el pavimento nuevo, desde Tres Esquinas hasta la Carrera Sexta, que después complementamos en este gobierno con la gestión de los recursos que permitiera la construcción del puente de Tres Esquinas. Hoy Tres Esquinas es un nuevo espacio público. Es una entrada digna en donde todo el mundo se maravilla de la belleza, el buen ornato y el buen espacio público de esta hermosa ciudad. Y nos faltaba esta, la carrera novena, que es una vida departamental, pero que después de ingentes esfuerzos, arrancamos desde el 2016 y ya hemos podido consolidar. Los andenes son supremamente bondadosos, los abuelos ya no se caen, las madres pueden ir con sus hijos en sus carritos sin problema. Los jóvenes pueden transitar en sus bicicletas sin ningún problema también, en esta ciclogía completamente señalizada. La accidentalidad se redujo y lo mejor, sin duda, le cambiamos la cara a este corredor de emprendimiento y comercial que tenía la ciudad. Una inversión de 25.500 millones de pesos, nunca antes vista en el municipio y tampoco en el hermano municipio de Mosquera. Vamos a transitar por todo este corredor vial y ya llegaremos a Mosquera para que también la gente de Mosquera nos haga sus comentarios sobre esta importante recuperación. Hoy, a diferencia de los demás videos en este, yo seré el que manifieste el gran sueño e intención como Funzano frente a lo que estamos encontrando. Y la verdad yo soñé que alguna vez la carrera novena que atravesaba Funza pudiera tener un espacio público digno, donde las personas, los ciclistas, pudieran transitar sin ningún inconveniente, que se terminara la ocupación de este espacio público. Y con gran ornato lo hicimos realidad. Mil y mil gracias de verdad a todos ustedes por su apoyo decidido. Gracias siempre por su espera, porque fueron largos meses de obra, pero hoy ya la estamos entregando y es una de las grandes obras, orgullo, que entrega este departamento. Mil y mil gracias. Los soñamos y... ¡Los hicimos realidad! ¡Y! ¡Los hicimos realidad! ¡Y! ¡Los hicimos realidad! Mil y mil gracias a todos ustedes.